... Daniel Salinas, un aplauso. Daniel Salinas, primer puesto, el aplauso, brazos arriba. Con el director del evento y vicepresidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Un bono de cien mil pesos. Cien mil pesos. Entrega la doctora Aura Nelly Amayaquio, gestora social de Tunja. Segundo puesto, Eric Navas, un bono de noventa mil pesos. Segundo lugar, Eric Navas. Tercer puesto, Brian Vargas, un bono de ochenta mil pesos. Brian Vargas. Gran aplauso. El aplauso del respetable para estos campeones. Entrega Andrea Castañeda, la gerente del IRTED. Cuarto puesto. Cuarto lugar. Aldrúbal Hernández. El único campeón mundial que tiene Colombia. En montaña, en bursa, Turquía, dos mil seis. Un bono de sesenta mil pesos. Rolando. Rolando, Junior, hijo de campeón. El hijo del ex campeón mundial. Esteban González. Cincuenta mil. Entrega la doctora Andrea Castañeda, costa, gerente del Instituto de Recreación de Corte de Tunja. Séptimo puesto, Juan Betancur. Juan Betancur, levanta los brazos. Con un bono de cincuenta mil pesos. Cincuenta mil. Se lo entrega el señor alcalde, el doctor Fernando Flores Espinosa. Octavo puesto, Manuel Puerto. Con un bono de cincuenta mil pesos. Manuel Puerto, próxima plaza. Diego Medina. Con el noveno puesto, recibe un bono de cuarenta mil pesos. Diego Medina, recibe el bono de manos de la doctora Andrea Castañeda, costa, gerente del Instituto de Recreación de Corte de Tunja. Décimo puesto, Johan Morales, recibe un bono de cuarenta mil pesos. Se lo entrega el señor alcalde. Johan Morales. Menores. Vengan por acá. Para rematar, van a terminar la categoría menores. Por el dieciséis minutos. Dieciséis cuarenta mil pesos. Por favor, los niños. Niños de la categoría infantil B, apremiación. Y niñas también, se preparan. Perdón. Infantilas, sí. Infantilas. Bueno, Steven Díaz, Juan Diego González, Daniel Pérez, Camilo Suárez, Daniel Martínez, Cristian. Daniel Martínez, perdón, hasta ahí. El ingeniero José Ricardo Acosta es solicitado en premiación, presidente de la liga del departamento. Se prepara la categoría recreativa y silla de ruedas, ¿no? Ah, pues al sitio de salida. A través del INTE, a partir del mes de enero y desde ya desde diciembre podemos comprometer a un instructor de la liga de atletismo para que continuemos con el proceso de los niños. Y en enero vamos a ir con toda porque vamos a hacer una carrera deportiva con los niños que quieren el atletismo y que quieren continuar su proceso. Bienvenidos, sé que tenemos el apoyo de nuestro alcalde y sé que él va a hacer lo necesario para fortalecer el atletismo en Tunga y para que los niños y niñas tengan muy buenos entrenadores, muy buenos instructores y muy buenos motivadores. ¿Muy bien, chico? Ah, muy bien. Primer puesto, Steven Díaz, campeón. Aplaudamos a los niños, por favor. El aplauso para todos estos campeones, cerrado. Segundo puesto, Juan Diego González. Juan Diego González, su campeón. Juan Diego González, segundo puesto. Tercer puesto, Daniel Pérez. Muy bien. Quinto, Mauricio Rivera. Quinto, Mauricio Rivera. El sexto, Marlon Pamplona. Sexto, Marlon Pamplona. El séptimo, Camilo Melo. Séptimo, Camilo Melo. Octavo, para Camilo Suárez. Octavo, Camilo Suárez. Noveno, Daniel Martínez. Noveno, Daniel Martínez. Y décimo, Cristian Silva. Y décimo, Cristian Silva, los mejores de esta categoría. Karen Maecha. Karen Maecha, entrega al señor alcalde, el doctor Fernando Flores Espinosa. Tercer lugar, Valeria Maecha. Hermanas. Hermanas, qué bueno. Andrea Castañeda. Acosta, gerente del Instituto de Reyes. Cuarto lugar, Laura Espinosa. Laura Espinosa, de manos de la doctora Auranelia Maya. Quinto lugar, Lorena Martínez. Lorena Martínez, entrega al señor alcalde, el doctor Fernando Flores. Sexto lugar, Daniela Alvaracín. Daniela Alvaracín, entrega la directora del Instituto de Recreación de Fuerte de Tunja, la doctora Andrea Castañeda. Séptimo, Angie Piña. Angie Piña. Séptimo lugar, Angie Piña. Entrega la doctora Auranelia Maya Guido, gestora social. Octavo, Jenny Rueda. Jenny Rueda, entrega al señor alcalde, el doctor Fernando Flores Espinosa, patrocinador principal de este evento de la deportiva. Karen Míguez. Karen Míguez. Y décimo, Gabriela Quevedo. Y décimo, Gabriela Quevedo. Gabriela Quevedo. Entonces, nosotros lo guardamos en el... La doctora Aura Nelly Amaya Guido, gestora social. La doctora Andrea Castañeda Costa, gerente de Tinder de Tunja. Listo, rápidamente, por favor. Primer lugar, Tatiana Rivas. Tatiana Rivas, campeona de esta categoría. Contrega la doctora Aura Nelly Amaya Guido, gestora. ¿Dónde está Tatiana? Muy bien. Ya estamos con todo y un que bueno. Aquí para la nueva. En segundo lugar, Blanca Barajas. Tercero, Gladys González. Gladys González tercera. Vamos a entregarlo, por favor. Contrega la doctora Aura Nelly Amaya Guido, gestora social de Tunja. Listo. Igualmente la doctora Andrea Castañeda Costa. Listo. Cuarto puesto, Lady Rivera. Vamos a acelerar la parte de este caso. Cuarto lugar, Lady Rivera. Quinto, Lisset Vargas. Lisset Vargas, quinto lugar. Quinto, Lisset Vargas. Muy bien. Sexto, Lina Morales. Categoría Recreativa y Silla de Ruedas al sitio de salida, por favor. Categoría Recreativa y Silla de Ruedas al sitio de salida. Séptimo, Daniel Aniño. Sebastián Hernández, por favor, Sebastián Hernández. Sebastián Hernández. A premiación. Ah, vamos a seguir. Listo. Un aplauso, por favor, para los... Un aplauso para los campeones de esta categoría. Los mejores hoy. En los días acá. Esa es la hora de la número de Francia. Presente y con todo el atletismo y asente. Gracias a Río, el seguidor de Cali. Quinto, Sebastián Trincón. Sebastián Rincón, en el quinto lugar. El quinto, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde está? ¿Se lo guardamos? Vamos, en el quinto. El quinto, Sebastián Rincón. Sexto, Jason Mejarano. Jason Mejarano. Sexto. Jason Mejarano. En la Silla de Ruedas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los niños. A las niñas, a todos los que han participado en estas categorías. Por favor, la doctora Andrea Castaño, es solicitada meta para las ciudades de esta categoría. Agradecimiento. A los deportistas, en la medida en que vayamos avanzando, los iremos llamando. Atención, va a partir la categoría recreativa y silla de ruedas. La doctora Andrea Castaño, se va a la salida. Ahora, únicamente en la categoría recreativa, la gira de ruedas, patrona de élite. Me viene a ir a ir a ir a ir a la doctora Andrea Castaño, se va a la salida de esta prueba. ¡Mira! ¡Mira! ¡Listo! Muy buena pregunta para todos, señoras. Se van a cumplir cuantos giros. Todos quinos implicados, la presidenta, en la categoría señor máster del departamento, aquí la gente de Paypal. Me alegra ver a la profe. Asesina Roja, me alegra verla. Ya retirada la guardia competitiva, me alegra ahora por acá verla, ya retirada, forjando campeones. No, profe. Ahora, ¿dónde anda? En Aquitania, Boyacá. Donde es Luis Alberto Ochoa. José, hay un cruce tan por allí que está al frente. José Alarcón, hay, aquí va el director de la carrera, el doctor Juan Carlos Correa, y vicepresidente de la Federación Colombiana de Atletismo, en la categoría mayor de 40. Veo a la gente de las diferentes regiones del país. Atención, tres categorías van a partir. Ajustamos los cronómetros. Tres giros para la Máster B, tres giros. Y cuatro giros para la categoría Máster A y Juvenil. Cuatro giros para la categoría Máster A. Atención. Aquí va el director de la carrera. No solamente, da ejemplo, se pone la camiseta y la suda. Club Deportivo Andino, Boyacá. Marcado cuando sea 3.52. ¿Qué nivel hay? Esa es otra élite, ¿no, presidente? Esa es la categoría Máster, veo por aquí. En la categoría Máster veías a Martínez, Víctor Forero, Rolando Kicel, el campeón del mundo va a esa categoría también. Miguel Osuela también. Veo en la categoría mayor de 40 a Jorge Correal. Máster veías a Martínez, Víctor Forero, Rolando Kicel, tres vueltas, seis kilómetros. Pesado el nivel. Aquí se va la élite de los mayores de 40. El presidente, el expresidente de la liga y el expresidente de la Federación Comunitaria del Timo, el doctor Juan Carlos Torrea. Dado ejemplo. Aquí van a partir tres categorías. Van a partir tres categorías. Júvenil, menores de 20. Máster A, de 40 a 49. Máster veías, mayores de 50. Ana Castilla, Marisa Rodallega, María Espinosa, la favorita de la categoría. María Espinosa y Ana Castillo, mayores de 50. Van a salir, van a pasar y van a llegar por los puestados izquierdos. ¿Listo? Máster veías, tres tiros. Damas y varones. Van a salir, van a pasar y van a llegar por tu lado derecho. ¿Listo? Muy buena suerte para todos. Nación, unidad de puestados. Se van. La categoría veo José Pacheco también. Aquí, complicado el nivel. La categoría juvenil. Con la categoría... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.